Hola amigos, como están? Hoy estoy aquí atendiendo las peticiones para hablar un poquito sobre el kefir. Muchas personas están pidiéndome para hablar sobre el, y hay muchas dudas, no? Para que sirve el kefir, cuáles son los beneficios, será que le ayuda a adelgazar también, como algunas personas dicen? Será que existe en verdad kefir de agua, kefir de leche? Será que tu lo estas tomando de una manera correcta, cantidad correcta? Será que estas preparando bien el kefir? Y el kefir es lo mismo que el yogur. Son muchos asuntos, pero tranquilo que en este video yo te responderé todos ellos. Bueno, entonces, para comenzar vamos a intentar entender mejor lo que es el kefir de hecho. El kefir, el es una leche fermentada, es un producto de una colonia de granos que tienen varias bacterias. Hay bacterias acidolácticas, bacterias acidoacéticas, levaduras, y ellos viven en simbiosis, envuelta por una matriz de polisacaridos que es llamada kefiram, y de ahí es que viene el nombre de kefir. Bueno, el producto de esa fermentación es un resultado, da como resultado la leche, no? Un producto que se parece un poco a la leche, entre leche y yogur. Y el tiene un sabor un poquito ácido, dentro de poco voy a explicarte mejor, porque es que el tiene ese sabor ácido. Pero por eso, normalmente muchas personas optan por consumir el kefir mezclando con alguna cosa. A veces con esencia de vainilla, a veces con un poquito de azúcar mascavo, a veces con endulzante, a veces batido con otra fruta. Y hay personas que son más guerreras y toman el kefir solito, no hay ningún problema también. Entonces, yo te dije, no? Que el es blanco, porque viene de la leche acidito, aquella apariencia medio cuajadita. Y las personas piensan, wow, es lo mismo que el yogur. Solo que no, ni la forma de producir, ni lo que el genera, no? El producto kefir no tiene nada que ver con el yogur, ellos son muy diferentes. El kefir en realidad se hace a través de la fermentación del kefir que acabo de explicarte, que son aquellos granulos y se puede hacer a temperatura ambiente con levaduras y bacterias. Y el es hecho con esos granos, que eso es muy curioso el kefir, cada vez que tu lo haces. Yo voy a explicarte dentro de un poco como esos granos van creciendo y van aumentando, esa colonia de granos, y por eso muchas personas donan el kefir. Esta tradición de donar el kefir es una cosa milenaria, y antiguamente, en la antigüedad, eso existía mucho más. Y el yogur, no? En realidad el yogur lo haces a partir de otro yogur que tu tengas, que tu puedas comprar o que ya puede estar hecho. Tu agarras una cuchara de el, o medio pote, en fin, la proporción que tu tengas para la leche, allí tienes una cierta proporción. Calienta la leche a una temperatura específica, y ahí dejas durante un tiempo para que se convierta en el yogur. La cuestión es que con el yogur no puedes hacer crecer la colonia de bacterias si la comiste allí, terminó el kefir, no? Siempre vas a tener los granos de kefir, después para que hagas otro kefir. El yogur, si no lo guardas, aquel yogur que hiciste, tu no tendrás como hacer más, ¿entendiste? El kefir, tu puedes beber todo el producto, porque todavía vas a tener el grano. El yogur no, si lo bebes todo, no tendrás como hacer más. Otra cosa también, respecto a las propiedades del kefir versus las propiedades del yogur, es que el kefir tiene el doble de la cantidad de bacterias que tiene el yogur, además de tener levaduras también. Entonces, el actúa colonizando el tracto intestinal. Ustedes saben que en nuestro intestino tenemos varias bacterias. Bacterias patógenas que causan enfermedades, y bacterias buenas que protegen nuestro intestino, que son nuestra llamada flor intestinal. Y tenemos que tener un equilibrio entre ellas, para que tengamos salud. El kefir actúa aumentando estas bacterias del bien, esas bacterias buenas. Y como él tiene esos gránulos, y él tiene esas bacterias específicas de él, él coloniza el intestino. Entonces, desde el momento en que tu paras de tomar el kefir, tu sigues teniendo estos efectos beneficiosos por un tiempo. Porque esas bacterias continúan viviendo allí, y es diferente del yogur. Tú tienes ese resultado con el yogur de una buena cantidad de bacterias saludables y buenas para tu organismo mientras consumes. Si tu dejas de tomar yogur, tu pierdes, porque ella solo vive durante aquel periodo que ella atraviesa el tracto intestinal. La bacteria kefir no, ella consigue de hecho colonizar a su intestino, lo que es muy interesante. Entonces, en el caso del kefir, esos gránulos de kefir, ellos se alimentan de la lactosa, del azúcar, de leche, para ellos crecer y multiplicarse. Y el subproducto de ellos, de esa digestión de lactosa, se convierte en kefir que tu beberás después. Entonces, por eso, como los gránulos de kefir comen lactosa, él puede llegar a tener 99% menos de lactosa que un vaso de leche normal. Por eso es que dependiendo de la cantidad de tiempo que tu dejes el kefir preparándose, el produciéndose, el puede ser indicado para personas que tienen intolerancia a la lactosa. También, porque el bichito ya va a haber comido toda la lactosa que está en aquella leche cuando él se convierte en kefir. Entonces, hablando ahora específicamente de lo que es aquella leche fermentada que se convirtió en kefir. El kefir es un complemento alimenticio con altísimo valor terapéutico. Él es lo que podemos llamar de un alimento funcional, porque él tiene esas bacterias buenas que fusionan como probióticos, entonces, ellas van a colonizar tu organismo, tu instantino, de una manera beneficiosa, de una manera saludable. Sin esas bacterias buenas, estaríamos mucho más susceptibles a infecciones. Podemos hasta decir que el kefir ayuda a combatir infecciones, mejorando todo el sistema inmunológico de una manera más amplia. Existen 2 tipos de kefir que tu puedes consumir. Existe el kefir de leche, que es preparado a través de la leche, y ya lo expliqué, ¿no? Que él consume la lactosa de la leche, entonces él se convierte en kefir, y deja su leche fermentada prácticamente sin lactosa. Y existe el kefir de agua, que normalmente es preparado con azúcar mascabado. Son 2 fermentaciones diferentes, con propiedades diferentes, y principalmente no puedes colocar el kefir de agua en la leche, ni el kefir de leche en el agua, porque no va a funcionar, él no va a conseguir tener el sustrato que él necesita para crecer y para convertirse en kefir, de hecho. En realidad, el kefir de agua es una bebida fermentada de la misma forma, él hasta parece una bebida un poco gasificada, solo que él está ausente de bacterias acéticas, y el kefir de leche, él tiene mucho más lactobacilos y microorganismos, por eso nosotros decimos que el kefir de leche es más completo, más saludable para consumir. Ahora, hay personas que tienen alergia a la leche, entonces realmente el kefir de agua termina siendo una opción, ya que la persona no tiene condición realmente de tomar leche. Entonces, hablando sobre las calorías del kefir, él tiene prácticamente las mismas calorías que un vaso de leche desnatado. Si usaste leche desnatada e integral, si usaste leche integral. Siempre recordando que la leche integral tiene más grasa, por eso él va a tener un poquito más de calorías que la leche desnatada. En realidad es un poco complicado responder con precisión cuántas calorías va a tener un vaso de kefir, porque como te dije antes, el kefir él usa como comida para él, como sustrato para él, el azúcar naturalmente presente en el azúcar de la leche. Entonces cuanto más tiempo tu dejes fermentando, menos azúcar va a tener y un poquito menos de calorías. Si tu vives en un lugar caliente, la fermentación ocurre más rápido, la misma cosa. Pero entonces, como regla, para que tengas una noción, un poco menos de calorías que un vaso de leche sea desnatado e integral, lo que estuviese usando. También creo que vale la pena recordarte, como dije antes, algunas personas toman el kefir normal, con unas gotitas de endulzante o sin nada, y super, quedó 0 a 0. Pero hay otras personas que piensan en ese sabor acidito de cuajada, no, de leche fermentada un poco feo. Entonces coloca mucho azúcar, miel, melado, que va a aumentar el valor calórico para intentar enmascarar. Hay personas también que baten con banana, hay personas que mezclan con avena, con granolas, y en realidad estoy diciendo eso solo si fuese el caso de estar queriendo controlar el peso. Si no fuese su caso, si tu de hecho quieres hasta aumentar peso, mantener el peso, no hay ningún problema. Pero si tu estas queriendo adelgazar, has estado buscando estas propiedades del kefir también para adelgazar, este atento para no añadir mucha cosa en el kefir, que allí va a ser mucho más calórico. Una cosa muy cool del kefir también es que el es un alimento proteico de la misma forma que la leche. Tiene un poquito menos de carbohidrato que la leche, como ya te dije. Entonces el termina siendo un aliado super importante para quien esta queriendo adelgazar o controlar el peso, comer por ejemplo al final del día. Tu puedes hacer tu cena con el kefir, un poquito de avena, unas nueces picaditas, y ahí queda una cena super cool para consumir antes de acostarse, porque no vas a tener picos de insulina. Y tu no vas a estar con hambre para atacar a esos snacks calóricos en media de la noche. Tu también puedes optar por tomar el kefir por la tarde con esa misma combinación, o de repente con una manzana cortadita, un poco de avena, queda delicioso. En fin, da para mezclar la fruta que quieras, siempre que quieras agregar una fruta y estés buscando adelgazar, intenta una fruta con más bajo índice glucémico. El ya tiene mucha proteína, puedes colocar también una fuente de fibra, como la chía o la avena, o un poquito de grasa buena, como unas nueces, un poquito de aceite de coco. Dale una equilibrada, que va a ser un alimento estupendo para tu consumo de merienda. Bueno, ahora quédate conmigo que la parte más cool del video está llegando. Voy a decirte 8 beneficios estupendos del kefir. Te voy a enseñar como después de todo, si no haces el kefir en casa, y como debes tomar el kefir para que lo tomes bien, no? Ese alimento tan precioso, tan rico. Bueno, el primer beneficio del kefir es que ayuda mucho para quien tiene problemas estomacales. Ayuda a reducir la acidez estomacal en exceso, por lo que es óptimo para controlar la gastritis, la ulcera, el reflujo, entre otros problemas estomacales de tu estómago. Problemas hepáticos, el segundo gran beneficio del kefir. El controla la producción de bilis por su hígado, entonces también se utiliza como coayuvante en casos de hepatitis. Ok amigos, siempre es bueno recordar que hablo de alimentos que pueden ayudar al tratamiento, que tu no debes tratar ninguna enfermedad, solamente con medicamentos. Si tienes una indicación del médico al contrario de usar medicación, por favor, eso para todo. Bueno, un tercer beneficio del kefir es que ayuda a los que tienen problemas estentinales. Entonces, si tu sufres de diarrea constante, de constipación estentinal, síndrome de estentino irritable, enfermedad de Crohn, rectocolitis, ulcerativa, como el kefir tiene bacterias amigas buenas y también tiene levaduras lactobacilos, él ayuda a recolonizar el tracto intestinal con estas bacterias y microorganismos del bien y ayuda a mejorar su tracto intestinal a calmar su intestino. Entonces, es super interesante consumir si ya tienes algún problema intestinal o incluso para evitar que tengas. Bueno, el kefir también ayuda en los problemas respiratorios, se ha correlacionado con una mejora en la crisis de asma, bronquitis e incluso como coayuvante en el tratamiento de la tuberculosis, y creo que es muy importante para mí decir que es como coayuvante, ¿ok? Una vez más, continúe su tratamiento con sus antibióticos bien, el kefir también ayuda en el fortalecimiento general del sistema inmunológico porque, en realidad, el primer órgano más importante de nuestro sistema inmune es nuestro intestino, entonces, a través de él a veces dejamos pasar, cuanto más permeable el intestino está, cuanto más microorganismos negativos patógenos deja pasar, más alergias, más infecciones tenemos, entonces, mejorando nuestro intestino, mejoramos el sistema inmunológico de una manera general y, con ello, logramos mejorar la alergia, la cardidiasis y otras enfermedades oportunistas también. Problemas dermatológicos, el kefir también está relacionado con ayudar a mantener la piel, el cabello y las uñas más saludables. El séptimo beneficio es que él ayuda en la construcción del músculo. Eso porque es un alimento proteico, como dije antes, y además de eso, él también ayuda a potencializar la absorción de la glucosa por las células musculares, garantizando un poquito más la hipertrofía para ti que consumes. Y el octavo beneficio, que es lo que todo el mundo quiere saber, él realmente ayuda a adelgazar. Él es un regenerador de fluido bacteriana, como yo ya te dije, por tanto, él ayuda en la digestión, en la absorción, en la metabolización de grasa, eliminación de toxinas. Él es rico en proteína, entonces, él también favorece a la aceleración del metabolismo por construir masa muscular. Él es un alimento con bajas calorías, aumenta los fluidos corporales, ayudando a limpiar grasas y toxinas. Y como él tiene mucha proteína, él también causa una cierta saciedad, entonces, evita que tengas hambre muy rápido, lo que ayuda también al control de peso. Por eso, el kefir es súper interesante de ser consumido, entonces, continuemos. ¿Cómo es que se prepara el bendito kefir? Tú vas a agarrar medio litro de leche, no necesitas hervir, a no ser que tú vivas en el sur de América Latina o en Europa, en algún lugar que sea más frío, ahí tú lo dejas más calientito, unos 20 grados, solo para no estar como aquella leche que salió de la nevera. Y tú mezclas ese medio litro de leche, una cuchara de sopa de granos de kefir, lo dejas descansar, cúbrelo con un pañito de cocina, con una tapa de plástico, con lo que quieras, en un lugar cerrado. Hay personas que lo colocan dentro de un armario, hay personas que lo colocan dentro del horno apagado, pero no te olvides y enciendes el horno con el kefir adentro, porque si no vas a matar todos los bichitos y déjalo entre 2 y 36 horas. Cuanto más tiempo lo dejas, menos lactosa él tendrá. Entonces, si eres intolerante a la lactosa, hazlo de 36 horas, que ahí va a garantizar que va a tener prácticamente cero de lactosa para ti. Y luego agarras el kefir, vas a colocarlo. Ellos dicen que lo ideal es que tú uses siempre los utensilios de plástico para hacer el kefir. Entonces cola en un colador de plástico, dedica un colador, un pote solo para él, para que no estés mezclando con otros alimentos, no ensuciándolos. Luego colas en otro recipiente, en el colador van a estar los granitos de kefir, tú percibes, tal vez no de apariencia, pero conforme va pasando el tiempo, va teniendo más granitos en ese colador. Y por eso te dije que se puede donar, bueno, aquello que colaste, aquel líquido que pasó, lo guardas en la nevera después, no, y vas consumiendo a lo largo del día. En fin, y aquel otro que quedó en el colador, tú lo colocas 500 mililitros, más de leche, tápalo con un paño de cocina y deja preparando por más de 12 hasta 36 horas. Está listo tu kefir. Y las personas dicen, ¿cuánto debo consumir de kefir por día? Bueno, en realidad lo ideal es que tú realmente consumas diariamente, para que consigas tener todos aquellos beneficios que ya te dije. No hay restricción con relación a la cantidad de kefir que tienes que consumir, ni una indicación exacta, tipo, tomé 230 mililitros. No hay esa regla, pero ten sentido común, tú no necesitas tomar medio litro de kefir por día, entonces puedes dividir con las personas de tu familia, o si tú dejas para preparar de 24, de 36, tú guardas. Toma un vaso que da unos 200, 250 mililitros en el día, y otro vaso al otro día, es para que, más que suficiente, no hay problema. Y es bueno decirles que el kefir, a pesar de ser un superalimento, es un alimento que está embutido en una alimentación del día a día, entonces, no sirve que consumas el kefir, y continuar comiendo un montón de comida dañina, no alimentarse bien, no hacer actividad física, llevar una vida no saludable, y esperar del kefir un resultado milagroso. Como te dije, no debemos sustituir nunca ningún tratamiento prescrito por un médico, con medicación, por cualquier alimento nutracéutico, o alimento funcional, cualquier cosa de moda. Hoy en día, parece mucho eso, tome eso y cure la diabetes, tome aquello y cure la hepatitis, no crean en eso para la salud de ustedes. Los alimentos si tienen un poder muy grande de mejorar a fortalecer nuestro organismo y ayudar a combatir infecciones y problemas mayores. Pero si tú realmente tienes un problema serio de salud, confía en tu médico, sigue tu tratamiento y pregunta si en ese caso, tú puedes introducir el kefir también, para fortalecer tu organismo. Y en casos generales, si tú buscas adelgazar una mejor calidad de vida, si te alimentas bien, duermes bien, haces actividad física y agregas el kefir, tendrás excelentes resultados, está bien. Yo quiero decirte un detalle interesante sobre el kefir, y después te explicaré mejor cómo puedes introducirlo en tu día a día de manera más práctica. Primero es que tú vas a fermentar el kefir de 12 a 36 horas, y creo que vale la pena decirte que cuanto más tiempo lo dejes fermentando, menos lactosa tiene. Como te dije antes, por eso menos dulce va a ser y más acidito el quedará. Y tienes que ver tu propia tolerancia, si aguantas tomar un kefir muy acidito o no. Mi consejo es, comienza con el de 12, si tú crees que necesitas aumentar por un asunto tuyo particular, aumenta para el de 36. A veces tienes una producción muy interesante y no consigues beber todo aquello, y normalmente aumenta el tiempo para espaciar más y no quedar con aquel montón de kefir en casa. Pero comienza con el de 12, porque creo que va a ser un puntapié inicial para tu probar y probar. Maneras de tomar el kefir, usar el kefir en el día a día. Algunas personas lo mezclan con azúcar, con miel para endulzar, recordando que eso va aumentar el valor calórico. También puedes colocar endulzante en el kefir, algunas personas son contraendulzantes. Yo, particularmente, no soy contra, mientras que uses el endulzante con moderación. Una cantidad equilibrada, como usas todos los otros alimentos en tu día a día. Si tú quieres colocar unas gotitas, 3, 4 gotitas de endulzante en un vaso de kefir, para quebrar un poco aquel ácido super. Ahora, si no quieres usar nada y quieres algunos consejos, te los daré. Tú puedes colocar un poquito de canela o puedes colocar un poquito de nuez moscada, queda super delicioso. O tú puedes usar un poquito de aceite de coco o de leche de coco, que es lo que particularmente yo más uso. Y mezcla un poquito de aceite de coco, de leche de coco, con canela, y ahí queda tipo batidito. Queda super delicioso. Y el coco es más dulce, entonces él ayuda a dar esa equilibrada. Y también recordando que tú puedes usar el kefir para preparaciones saladas también. Por ejemplo, puedes agarrar el kefir listo, coloca un poquito de limón, sal, orégano y se convierte en una salsa de ensalada, a una salsa para un pescado. Entonces, salir de la caja, ¿no amigos? Intenta ver cosas diferentes, preparaciones diferentes. ¿Dónde colocarías el yogur? Coloca el kefir. Solo recuerda de no calentar, que tú puedes matar las bacterias, está bien. Y el video fue largo, ¿no? Pero yo quiero saber si falta alguna cosa que tú quieras saber. Si faltó, dímelo aquí, que yo hago el kefir parte 2, la misión. Dime también si te gustaron estas ideas que yo di del kefir, de que forma tu vas a usarlas. O me compartes una receta, siempre me gusta saber como las personas están usando el kefir porque es un alimento super estupendo para nosotros usarlo en el día a día. Aprovecha y te suscribes aquí en el canal, aprovecha para suscribirte, para siempre estar atento a los videos nuevos que estoy subiendo, que hay muchas cosas buenas viniendo por ahí. Y déjame tu like para yo saber que te gustó este video, ¿está bien? Nos vemos en la próxima entonces, un super beso, chao chao.